Vamos a ver qué tenemos en la agenda nacional del día de hoy, ¿no? El VIH y los preocupantes números por la desidia, sí, porque no se puede hablar de otra cosa que no sea la desidia. Hablar hoy de que en el VIH tengamos 5.800 casos y que de estos 5.800 casos al año, el 98% sea en contagio por falta de uso de preservativo, habla a las claras de la desidia. Las campañas fueron innumerables. Creo que el Estado puso todo lo que había que poner en este tema en todos los ámbitos, ¿no? Distribución gratuita de preservativo. Se hizo de todo, pero sin embargo es como que se relaja la situación. Pasa algo parecido al dengue, ¿no? O sea, tenemos momentos muy buenos, de repente bajamos la defensa, no hacemos lo que tenemos que hacer, no está en materia preventiva y nos suceden estas cosas. El contagio entre 15 y 24 años es increíble la forma que se da y todo es por esto, por la falta de uso de preservativo. También hay otras enfermedades paralelas. Tenemos 126 cada 100.000 habitantes contagios de sífilis, que es más fácil de contagiarse, ¿no es cierto?, que de la misma manera se contagia que el VIH, pero es mucho más fácil de contagiarse. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con una cuestión de profilaxi, tienen que ver con cuestiones preventivas. Hay que volver sobre lo mismo. El uso del preservativo es de fundamental importancia. Jueves de marcha en Buenos Aires, así es, ¿no? Uno ve esta imagen y dice, hay que vivir en Buenos Aires. Hoy conjugaban todas, algunas son insólitas, la verdad, ¿no? Porque están las consabidas marchas de taxistas que protestan permanentemente, donde Uber es una situación que no se va a terminar nunca de solucionar. Vino para quedarse, todo el mundo lo usa, no hay forma de combatirla, pero la realidad es que muchas veces en algunos sectores, en este caso le toca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perturban a toda la gente con este tema. Hoy también está la marcha, por una Navidad sin presos políticos, ¿sí? Que estaban siendo convocadas por Amado Boudou, por Milagro Sala, por Julio De Vido. Bueno, esta marcha se hace en el día de hoy, iban a Comodoro Pi, también, ¿no es cierto?, no con mucha trascendencia, pero también estaba la marcha puesta esta. Y, por supuesto, también organizaciones sociales, estaba Barrio de Pie, y hablaba de la necesidad de la emergencia alimentaria de un gobierno, el gobierno de Macri está a días de irse, ¿alguien puede creer que se puede dictar una emergencia alimentaria hoy? Sería hasta un despropósito por parte del presidente Macri. La realidad es que este es el planteo, digamos, y bueno, así está planteada la cuestión, y hoy, un día de furia en Buenos Aires. A esto agregué que mañana hay un probable paro de líneas aéreas, completo el esquema. Acuerdo de cúpula para la jura de Alberto Fernández. Se terminó de firmar la Pipa de la Paz con concesiones de ambas partes, pero llegaron a un acuerdo con temas alimentales. Unos tienen que ver con la no presencia de gente no deseada acá y de todos los bandos. No va a estar Maduro, no va a estar la presidenta boliviana, Añez, no va a estar Jaroni, que es el de Irán, digamos. Bueno, este acuerdo mínimo, ninguno de estos tres son aceptados, digamos, en la jura. Pero después también se llegó a un acuerdo respecto en dónde, no es cierto, se iban a dar los atributos. La jura en el Congreso, todavía hay que trasladarse a la Casa Rosada. La realidad es que se va a hacer todo en el ámbito del Congreso, ¿sí? Gabriela Michetti le va a dar el mando, no es cierto, a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner va a presidir la ceremonia, no es cierto, en el Congreso, y donde Mauricio Macri le va a entregar los atributos a Alberto Fernández. Y se va a hacer todo en este lugar. Se ha llegado a un acuerdo, se ha firmado la Pipa de la Paz. Por fin los argentinos vamos a ver a un presidente saliente poniéndole la banda y entregándole el bastón de mando a un presidente que entra algo absolutamente necesario en la democracia.